Música Quien pone piedras en tu camino, te da la oportunidad de fortalecerte y evolucionar. En la vida cotidiana y la evolución y trabajo realizado a diario hacia la liberación de los condicionamientos que plantea la vida cotidiana, como estímulos para la autosuperación desde el desarrollo y la manifestación espiritual de todo el potencial divino latente y existente en la propia esencia divina interna, a través del amor ejercido, proyectado y compartido hacia todos y todo lo existente, el individuo debe comprender y aceptar que las piedras que los semejantes ponen delante de sus pies en el transcurso del camino de evolución en espíritu, conciencia y manifestación, son instrumentos para que dicho individuo se encuentre a sí mismo y todo su potencial divino y crístico, que se le hará consciente, por gracia divina, en la medida que el individuo elija la única y mejor opción de vida para liberarse, evolucionar, sanar y trascender, amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, con humildad, conciencia divina y mansedumbre de corazón, a todos y todo lo existente alrededor. Aquellos que se dedican a criticar, juzgar, despreciar o desacreditar el esfuerzo de aquellos que intentan evolucionar a través del amor, la humildad, lo divino y la honestidad, solamente disimulan su incapacidad de trabajar en sí mismos para su propia evolución, manifestando además su impotencia e incapacidad de amar y valorar lo más sagrado y puro que han recibido del único soberano y todopoderoso Padre Creador. La energía de vida y el tiempo de vida. En el trabajo de purificación y trascendencia del propio ego, es útil recordar que las quejas, protestas y el descontento por aquello que no hemos alcanzado u obtenido, es consecuencia de nuestra ingratitud y de no ver aquello que se nos ha brindado y concedido para la multiplicación del bien en todos y todo lo existente. Aunque es imposible añadir tiempo a la vida que a cada ser se le ha prestado, se puede elegir vivir más intensamente el tiempo que se le permita a cada uno permanecer en este plano de vida y existencia. Es esencial para cualquier individuo hijo del Creador, respetar a todas las formas de vida que acompañan la experiencia de vida en esta escuela de aprendizaje, es decir, animales, plantas, el reino mineral, el reino vegetal y el reino etérico. La dicha de alegrarse por el bien de los demás es la señal que distingue a las almas amorosas que sirven a lo divino en la realidad. Es tarea esencial y permanente rechazar cualquier pensamiento erróneo de comparación, competencia, envidia, duda, temor, iniquidad, celos o maldad. Y si alguno de estos pensamientos llega a la mente, simplemente se lo rechazará negándolo con la mente y sustituyendo ese pensamiento erróneo, discordante y negativo por otro nacido desde el amor, la bondad, la humildad y lo divino. Repite mentalmente Todo lo erróneo e imperfecto que no proceda de la luz divina del Creador, no lo acepto y no lo quiero, ni para mí ni para nadie. Yo soy la perfección manifestada dondequiera que soy y yo soy aceptando todo aquello que proviene de Dios, del bien, de la luz y del amor. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Te amo Padre pour sobre todo las cosas. Gracias.